A la mayoría de los humanos normales nos gustan las pizzas, pero a los noruegos les fascina. Se estima que cada año los 5,3 millones de habitantes se comen 47 millones de pizzas congeladas en todo el país. Según una encuesta publicada, el 20% de los habitantes de Noruegas creen que la pizza fría o la pizza congelada es el plato nacional no oficial. La marca de pizza congelada más famosa y que es de culto básicamente aquí en Noruega se llama Grandiosa y representa el 50% de las pizzas vendidas durante todo el año. Los noruegos mismos reconocen que la comida local es difícil de comer, ya que incluye bacalao seco, carne de alce, carne de ballena, cangrejo rey y lo más afable, salmón. Es por eso que muchas familias aquí en Noruega utilizan la pizza grandiosa o la pizza congelada como uno de los platos a comer durante las fiestas de fin de año.